Las cosas están saliendo bastante bien y aquí estamos, a ver hasta dónde podemos llegar, pero con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y hasta donde deportivamente podamos. Felipe Escanes agradeció que al Ceutí se le considere el equipo revelación de la categoría, el outsider con el que nadie contaba para luchar por el ascenso a primera. Me agrada que nos considereis como el equipo revelación, porque es señal de que no partíamos como favoritos, con lo cual todo lo que hagamos a partir de ahora, bienvenido sea. No tenemos esa presión, no tenemos esa obligación, pero sí tenemos muchísimas ganas, tenemos un equipo con calidad, que vamos a pelear, podemos pelear con cualquiera, con cualquier gallito del grupo, lo hemos demostrado en la primera fase y el inicio de esta segunda, pero sabemos también lo complicado que es y contra quién tenemos que luchar, que hay equipos que verdaderamente están muy bien considerados y deportivamente hablando van a ser muy difíciles contra Encante, pero que a nadie se le olvide que el Ceutí no va a regalar nada y que el Ceutí también va a ser un rival muy difícil y un rival a tener en cuenta. El vicepresidente del Ceutí destacó el gran trabajo que está realizando su entrenador Santi Valladares y relató cómo fueron las negociaciones para que la pasada temporada se hiciera cargo del equipo. Hablé personalmente con él, le comenté quién éramos nosotros, dónde estamos y qué es lo que queríamos y qué es lo que buscábamos. Es cierto que no fue fácil por unos problemas que surgieron personales por parte de él y recuerdo además, como anécdota recuerdo que hablé con él, en principio no dijo que sí, después me llamó, me dijo que tenía problemas personales y me dijo que no por la mañana y ya prácticamente por la tarde tenía cerrado a otro entrenador, que ahora mismo está en primera y antes de cerrarlo con él me volví a llamar y me dijo si todavía podía decir que sí y le comenté que las puertas estaban abiertas y aquí está, en su segunda temporada. Estamos muy contentos con él, yo creo que también él está contento tanto con el equipo como con la ciudad. Escane agradeció que la Liga Nacional de Fútbol Sala y Radio Televisión Ceuta estén haciendo posible que se vean televisados en directo todos los partidos del Ceutí, aunque lamento que la afición caballano pueda estar disfrutando de su equipo en el Guillermo Molina. Es una pena que el público de Ceuta no pueda estar en la cancha y no pueda disfrutar de la temporada que está haciendo el equipo. Para mí, y no es pecar de modestia, es quizá de los equipos que me gusta ver dentro de la segunda división jugar a Fútbol Sala, porque como bien dice, es un equipo que juega muy alegre, que sabe a lo que juega, que son importantes, que Santi, el cuerpo técnico, ha hecho del equipo un equipo, que para mí es súper importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video